El juez es el cuarto más pensado, tiene la vida de la romancidad Si se prepara el juego, el juez es un buen chilebrador El juez es el cuarto más pensado, tiene la vida de la romancidad El juez es el cuarto más pensado, tiene la vida de la romancidad Tiene un consejo y de la poca al día